Hola amigos de Último Tiro, hoy en esta ocasión vamos a ir a buscar los grandes pejerreyes a un lugar acá cercano de San Blas que se llama La Lagunita. Nos lleva el amigo Diego Goro, esperamos encontrar los grandes pejerreyes, ojalá, quédense en todo el video, denle like, suscríbanse, iremos a sacar, ojalá, esperen. Último tiro, pesca, un tiro, raro, acá, hizo un trete, otro, un corazón feliz. Terrible. Día hermoso de pesca, seguimos desde acá, Lagunita, Bahía San Blas, Argentina. Seguimos en Aventura San Blas, acá, en el final de Último Tiro, pesca MDP, para toda la Argentina, caña de Roma. Ahí está Gustavo también, ahí está el baquiano que nos trajo un campeón, que nos trajo el pecore hermoso. Al chiquitito lo liberamos, y el otro, bueno, a menos que se lo haya tragado mucho, si no, bueno, pesquero hermoso, acá. Ahí está, ahí va Román a liberar el chiquitito, para sacarlo en otro momento. La familia, todos pescan. Diego, que nos hace feliz a todos los pescadores, los invitamos a venir a disfrutar. Esto es La Lagunita, esto es Bahía San Blas, para toda la Argentina y para todo el mundo. La Lagunita, la Argentina y la Argentina, la Argentina y la Argentina. La Lagunita, la Argentina y la Argentina y la Argentina, la Argentina y la Argentina. La Lagunita, la Argentina, la Argentina y la Argentina. Terminando ya el día de pesca en la lagunita que pertenece a Bahía Saucas, acá provincia de Buenos Aires, Argentina, con Román de último tiro. Último tiro me dijo, sí, ya la gente levantando campamento, viento fuerte todo el día, la cara, pero igual se dejó pescar. De fondo, anzuelo 1, grande, langostino, le ponen Román en tiritas, en pedacitos atados. También el madrú anduvo muy bien, el filé de lisa y el camarón también. Hoy el pejerrey tomaba toda la carnada que uno le presentaba, estaba muy voraz. Y el promedio de pejerrey es sobre 50 gramos, 60 gramos, ahí nos montamos, y justo para arriba de ese momento. Y ya nos estamos retirando de la lagunita. ¿Qué es lo que estamos? Sí. ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que estamos? Se termina ya el día de pesca. Para nosotros es un placer que puedan ver el video, compartirlo, inscríbanse al canal y al grupo de Facebook. También el tiro pesca, mdp, denle el like y activen la campanita para que les sigan todas las notificaciones. Bueno, esto fue otro video de Aventuras San Blas, junto a RJ Plomadas, y último tiro pesca, el grupo y el canal de Romancito Arce, que nos va a saludar. Y ya nos estamos yendo de la lagunita. Parte de Bahía San Blas, con toda la gente ahí en caravana, vinimos, pasamos un día fenomenal en familia, había nenitos, pescaron todos. Julio Martínez, RJ, junto a Román Arce, para último tiro pesca, mdp, y aquí vamos. La caravana que se está yendo, va pasando, y nos deja todo ahí. Ahí está, saluden a todos, güey. Chau. Chau. Gracias por ver el video.